Que yo soy más cabajo, calla cabajo Mami, dice, oye Y es que tú estás suelta, conmigo tú te recuerdas Y darte cuenta, tú sigas por el aire Ay, que te asomó, que no hay un hito Baby, no te hagas tu cuerpo, mira en mi tesoro Esto suavecito va a ser cabajo Voy a darte cosa que te exhibe Cami, por favor, no te reshibe 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 Mueve, ven, ven, toma meta, está guapo ¿Qué pasa, besito mamacita? Voy a tratar de cosas que te sientan Toma, mami, por favor no te resistas ¡Oye! Mueve, ven, toma meta Y suavecito mamita Vamos de todo mi solita, te exigas Vete en la cantita, te la rompitas Porque cada noche vamos a dar el rey Todo lo que tú necesitas Candela, de la buena, que a la muchacha La que más crema, todo lo que saque La que más crema, se rega, viene a su fuerte Dime, sin fe, la demuestra No quiero verla Ay, no es el momento pa' que pude Levantenme, ni siquiera más, solo dime Levantenme, mueve en ese barco Que a guerra te iba Pa' que me lo apague, que es el ritmo y el desigante